Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches chavales, bienvenidos al partido de los octavos de final de la Cone Bowl Libertadores entre Gremio vs Guaraní, partido de vuelta, un Gremio que ganó por dos goles a cero de visita a Guaraní así que se nos viene complicada la cosa para el equipo Guaraní obviamente, tiene que ganar dos a cero aquí sin que le marquen para poder llevar esto a los penales a los penales en sí, si hace un gol hoy, Gremio complica aún más a... obviamente al equipo de Guaraní bueno, tendría que hacer tres goles, así que bueno, vamos a ver cómo se va esto recuerden que en los partidos cualquier cosa puede pasar y donde vas a ver primero los partidos donde vas a ver primero el antemano de estos dos encuentros será en este canal, así que suscríbete ya aquí está Gremio con Anjos, Evertiziano, Chimulera, Toxeto, Pras, Cepa, Nideiro, Mascariñas, Capraiz, Vidigal y el equipo Mirazar, el equipo un 4-3-3 de Gremio señores para este partido, este enfrentamiento ante Guaraní y que nos trae el equipo de Guaraní, el equipo que quiere clasificarse, que necesita dos goles y va a tener que ir a buscar con todo este gol señores, aquí está Copa Libertador de Guaraní, Servio, Díbalos, Villalba, Baez, Fernández, Benítez, Barriento, Fernández, Florentín, Fernández y Benítez el equipo de Guaraní, un 5-3-2 para enfrentar a Gremio aquí de visita y en casa de Brasil señores vamos rápidamente al partido, al partido en sí, así es porque ya arranca señores, arranca los primeros 45 minutos ya se están jugando, la tiene Capraiz, avanzando Capraiz, sigue Capraiz, quiere pasar Capraiz atrás para Cepa aquí está Cepa buscando a Vidigal, Vidigal para Cepa, Cepa aguantando por dentro del círculo central quiere cambiarse para el van de izquierda, buscando a Mascariña, Mascariña avanzando sigue Mascariña, quiere pasar, sigue Gremio, controla el balón por ahora Mirazar, Mascariña, Mascariña, aguantó, le pegó arriba, se va elevado, elevado, elevado señores 5 minutos, 5 minutos, Gremio se quedó con el balón hasta llegar al arco, ahí está que no más para Guaraní, teniendo por primera vez el balón, saliendo arriba, buscando Fernández gana nuevamente Cremio ese balón, buscando a Mirazar, avanza Mirazar, quiere pasar por el medio la bicicleta de, muy buena eh, Mirazar, sigue Mirazar avanzando, ojo pasó Mirazar puede ser un golazo, buscando a Vidigal, está gol, un gol gol, 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 de Cremio, apareció, pero qué espectáculo, qué espectáculo de este señor miren como la pisó ahí, dotable, el pase y el gol adentro, nada que hacer, el portero y el 1 a 0, el primero, aparece Vidigal, colocándola ahí arriba, en un ángulo imposible para el portero, coloca el primero, Hudson Vidigal en 9 minutos, el 1 a 0, lo está ganando Gremio, y el global está 3 por 0 por ahora, atrás señores, la tiene Villalba, Villalba arriba, buscando a Fernández de cabeza, le queda Fernández, buscando a Florentín, Florentín para Benítez, avanza Benítez, quiere pasar Benítez, pasó Benítez nomás, quiere buscar el empate rápidamente, ya están obligados a hacer 3 goles para poder clasificarse Dybalos, busca arriba Dybalos, buscaba Fernández, Benítez, Dávalos, Dávalos, pasaba Dávalos el centro arriba, la gran rebota el jugador de Gremio, la vuelve a tener Dávalos, Dávalos dentro del área, está para Benítez, está para Benítez, le va a pegar el rebote, le vuelve a quedar ahí arriba, saliendo Gremio, buscando ahora arriba, se viene Gremio, ojo con este señor que puede empezar el balón muy bien, a correr, a correr, hace la pausita, jugando atrás, Gremio señores, no te olvides de suscribirte, darle like, compartir, comentar, activar la campanita para que sepan cuando subimos videos, la tiene Barrientos, Barrientos la cambia para Benítez, Benítez atrás para Fernández, aquí está Fernández, avanza Fernández, sigue Fernández, paso Fernández, Juan centro, buscando a Benítez, llegó Benítez, le puede tirar el centro arriba, cabezazo defensivo, ahí saque, ahí saque córner para el equipo de Guaraní, va Florentini el centro, Florentini el centro, arriba, cabezazo, la sacan y hay penal, hay penal señores, hay penal para Guaraní, hay penalti para Guaraní en 22 minutos de partido, puede estar aquí, ¿por qué no? puede estar el 1, el 1 a 1, el empate señores, arriba y hay manos, y hay manos, hay manos señores, hay penal, puede estar aquí, vamos Guaraní, puede estar el primero, viene Guaraní y el primero, 23 minutos de partido, le va a pegar Baez, y el primero le pegó, el portero, el portero, 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 portero señores, el portero la manda al córner, el portero la saca, el portero, increíble, Javi Baez perdió el penal, notable el portero, atajó el penal señores, la manda al córner, esto sigue 1 a 0 señores, va a sacar Florentini el centro arriba, buscando a Baez, aquí está Baez, cabezazo abajo, se va, se va, se va, al saque de Alco, no va, se lo perdió Guaraní, se perdió el penal, podía haber sido el 1 a 1, Toxeto, Pras, aquí va Pras, a correr Pras, se viene Pras, buscando por el medio, Macariña, cepa, avanza cepa, buscando cepa, siempre cepa, por el medio, ahí está en el círculo central, Vidigal, el goleador de hoy, se viene Vidigal, pasaba Vidigal, Fernández, notable, se viene Florentini, ahí está Benítez, Benítez avanzando al número 11, atrás para Fernández, Fernández para ver Florentini, Florentini buscando a Benítez, a el número 4, intentaba Florentini, Florentini, bonito paso para Benítez, puede estar aquí, se viene Benítez, el centro arriba, el portero Anjos, el portero Anjos señores, notable ahí, 30 minutos, esto sigue 1 por 0, revienta buscando a Vidigal, intentaba aguantar, no lo dejan, va Fernández, abajo con Benítez, Benítez, sigue Benítez, el número 11, pasó Benítez, puede estar, aquí puede estar, Benítez, Benítez para Barrientos, Barrientos le pegó, y el portero, y el portero, y el portero que dice que no nuevamente, va Barrientos para el córner, viene el centro, la goya, el centro arriba, buscando a Vidigal, va cabezazo, le queda Fernández, Fernández le pega de primera, queda el rebote, le queda Anjos, Anjos saliendo para Toxeto, le queda Pras, Pras para Mascheriña, Mascheriña para Pras, aquí va Pras buscando a Mirazar, Mirazar avanzando, tocando para Mascheriña, toca y toca el equipo de Gremio, buscando Mascheriña, Mascheriña buscando a Mirazar, Mirazar aguanta Mascheriña, Mascheriña buscando a Vidigal, Vidigal quiere pasar y pasó entre dos, Vidigal, sigue Vidigal con el balón por dentro, revienta la ría, buscando a Fernández, cabecea a Fernández, quedó la pelota para Chimulero, hay falta señores, hubo falta y hay tiro libre para el equipo de Gremio, va sacar Toxeto arriba, revienta buscando a Vidigal, intentaba, le queda a Fernández, no la cepa, va cepa, intentaba, viene ahí Barrientos, buscando a Fernández, Fernández como el otro, Fernández aguanta a los Fernández, se viene Florentín, Florentina atrás, aguantando, atrás para Barrientos, se viene Barrientos, avanza Barrientos, buscando ahora van de izquierda con Benítez, a correr, Benítez a 43 minutos, Benítez buscando, Benítez pasa el largo para el otro, Benítez viene el centro, arriba Fernández, cabezazo, está gol, gol, Fernández señores, Fernández y el primero para Guaraní, aparece el primero, apareció el empate de Guaraní, aparece la ilusión, aparece la esperanza en este cabezazo increíble, bate el portero por fin, si en el penal no pudieron, de cabeza si se pudo señores, en uno a uno lo empata Guaraní, está a dos goles, está a dos goles de clasificarse a los cuartos de final, Fernández, 45 minutos, empata todo esto, bueno y el global está 3 a 1 ahora, va Guaraní con Mascariñas, Mascariñas detrás con cepa, cepa para Bidigal, Bidigal aguantando para Mascariña, va Mascariña, sigue Mascariñas, aguanta Mascariña con el balón para que termine este primer tiempo, final, final, final del primer tiempo, por ahora empate uno por uno, antes que nada no te olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar, activar la campanita para que sepas cuando subimos videos y obviamente recuerda que subimos videos todos los días y es totalmente gratis, así que suscríbete ya y disfruta con nosotros todas las pruebas de la Conmebol Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, Europa League, Copas Eliminatorias y de todo más, así que suscríbete ya y vamos rápidamente a este segundo tiempo señores porque ya arranca, ya mueve el equipo de Guaraní, avanzando, tocando, busca para Florentin, aquí está Florentin, avanzando Florentin, Poco para el medio Fernández, Fernández para Benítez, arranca Benítez, se viene Benítez, quiere pasar Benítez con lo justo Chimulera, Chimulera, va Benítez nuevamente a robar, tiene que buscar rápidamente el gol, va Benítez, sigue Benítez para Barrientos, aquí está Barrientos, intentaba Barrientos, busca Fernández, intentaba cepa robando, le queda Mascariña, corre Mascariña, se viene el equipo del gremio, Mascariña, más atrás con Mirazar, Mirazar avanzando, busca para Pras, aquí está Pras, busca para el medio, para cepa, avanza cepa, buscando cepa, buscando a Pras, ahí va Pras, busca por el medio, no lo encuentra, va Fernández, Fernández buscando a Barrientos, a correr Barrientos, se viene Barrientos, a todo velocidad Barrientos, banda derecha, a correr puede estar, puede venir el centro, cabezazo arriba, va Benítez, no lo dejan, el otro Benítez intentaba, no lo dejan, tampoco va Fernández, hay falta, hay tiro libre para el equipo del gremio, va Chimulera, va a tirar el centro arriba, Barrientos, revienta arriba, no va a buscar a Vidigal, Vidigal saltando la defensa de Guaraní, se viene Benítez, a correr Benítez, ya pasaron dos, sigue Benítez aguantando el balón, intenta pasar cepa, le dice que no, se viene cepa ahora con Mascariña, aquí está Mascariña, más atrás con Pras, a correr Pras, se viene Pras buscando Pras, viene Pras, el centro rebota el jugador, ahí saque lateral para el equipo de Guaraní, de, no, de Gremio, de Gremio, ahí saque para Gremio, revienta rápido para cepa, aquí está cepa jugando con Rizzo, Rizzo, siempre Rizzo aguantando, quiere mover un poquito más en la pelota el equipo de Gremio, Guaraní no se queda con cosas, necesita buscar rápidamente el gol, va Fernández, Fernández para Barrientos, aquí está Barrientos, Barrientos aguantando, pasó Barrientos, sigue Barrientos, pasaron de largo todos, va Barrientos y al centro, Barrientos y al centro, está, está para Fernández, cabezazo, arriba, 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 señores, corre, tiro de esquina, va Barrientos y al centro, Barrientos, el centro arriba, buscando, va el cabezazo abajo, el portero Anjos, el portero Anjos, se queda con el balón, 64 minutos de partido, revienta arriba, buscando a Vidigal, cabezazo defensivo, le queda Mascariño, más arriba con Pras, Pras buscando a Mirazar, aquí está Mirazar a correr, buscando Mascariñas, Mascariñas buscando a Cepa, Cepa buscando a Vidigal, avanza Vidigal, la aguanta Vidigal buscando a Mascariñas, Mascariñas, siempre Mascariñas buscando a Evertiziano, Evertiziano, siempre Evertiziano, quiere pasar, buena para Rizzo, pasó Rizzo de largo, sigue Rizzo, aguanta el centro para Vidigal, cabezazo defensivo, va para Florentín, intentaba nuevamente la roba el equipo de Gremio, intenta Evertiziano, Evertiziano la pausa, la manda al córner, tiro de esquina para el equipo de Gremio, 71 minutos de partido, esto está, uno por uno, va Capra y el centro arriba, el centro para Mirazar, cabezazo defensivo, Fernández la quiere sacar, queda ahí el balón, le queda Capra y va al centro arriba, va para Vidigal, cabezazo nuevamente, le va a quedar a Benítez, intentaba, no la dejan, va Rientos, va Rizzo, Rizzo para Vidigal, Capra y siempre Capra y pasó Capra y está, 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 el portero Dávalos, el portero Dávalos notable, el portero señores, aquí está saliendo Dávalos, juega Dávalos buscando a Morel, Morel para Villalba, Villalba buscando arriba, reventando, buscaba, nuevamente no lo encuentra, Mirazar intentaba, Mirazar con el balón, atrás para Carvariña, Mascariña avanzando, Mascariña, número 27, ya pasó y puede estar, está, 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 abajo, gol, gol, de Gremio, para sentenciar la serie señores, se sentencia todo el partido, 2 a 1 lo gana en casa, 2 a 1 se lo gana Guaraní, increíble gol, nadie lo detuvo, le dieron espacios, disparo abajo, arrasante, nada que hacer el portero y el 2 a 1, el Global se coloca, 4 goles a 1 en la previa señores, está diciendo que el Gremio lo gana 2 a 1 en casa y con su gente, saliendo Guaraní, bueno, si Guaraní no pudo hacerlo en casa, en su casa con su gente, imagínense aquí de visita, avanza Guaraní intentando pasar, quiere hacer por lo menos un descuento, 4 a 2 está el Global, Fernández, avanza Fernández, sigue Fernández, quiere pasar, intentaba, viene ahí Mirazar, Mascariña, Capraise, Capraise aguantando, ya queda nada, quedan 5 minutos, va Wiedigal, Wiedigal aguantando ese balón, pasa Wiedigal atrás para Rizzo, Rizzo intentaba, la corta rápidamente el equipo de Guaraní que quiere ir a buscar por lo menos un descuento, 88 minutos de partido, ya queda poco para el final, recuerda, suscríbete, dale like, comparte, comenta, activa la campanita para que sepas cuando subimos videos, y aquí puede estar, viene el centro arriba, cabezazo defensivo, le queda Pras, Pras para Mirazar, Mirazar avanzando, buscando, aguanta Mirazar, 90 minutos ya de partido cumplidos, se están jugando a los descuento y se acaba, el centro arriba para Mirazar, para que nadie, nadie llegue ese balón, va Mirazar aguantando ese balón, quería pasar, la saca justo la defensa, le regala un corner más encima a Gremio, va al centro para Capraise, es la última jugada y termina todo, va Capraise, el centro arriba, cabezazo, defensa está, otro cabezazo, está, golazo, gol, 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 de Gremio 93 93 minutos le regalaron Corner, lo aprovechan aquí de tijeras señores y el 3 a 0 3 a 0, perdón, 3 a 1 3 a 1 lo gana Guaraní 3 a 1 se lo gana Gremio a Guaraní y esto está 5 goles a 2 el global obviamente bueno muchachos, esto ha sido todo creo, final del partido final de la previa Gremio 3, Guaraní 1 disfruta y los vemos en un próximo video, muchas gracias hasta la próxima